Para restar fracciones que tienen igual o mismo denominador, también conocidas como fracciones homogéneas, primero que nada debemos de recordar algunos conceptos básicos. Sabemos que toda fracción está compuesta por dos valores. Al número de arriba se le conoce como numerador. Y al número de abajo se le llama denominador. También recuerda que cuando tengamos fracciones que tengan igual o mismo denominador, aquí por ejemplo ambas fracciones tienen mismo denominador, denominador 5, cuando esto suceda vamos a poder decir que estas fracciones son fracciones homogéneas. Fracciones que tienen igual denominador son fracciones homogéneas. Vamos a ver ahora nuestro primer ejemplo de resta de fracciones. Tenemos por aquí una resta de fracciones que tienen mismo denominador. Ya sabemos que también podemos decir que es una resta de fracciones homogéneas, tienen igual denominador. Para resolver esto lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el mismo denominador. Ya sabemos que aquí el denominador es 7. Ese valor lo vamos a colocar por aquí. Y luego simplemente vamos a restar los numeradores. En este caso 5 menos 3 nos da 2. Ese resultado lo vamos a colocar por este lugar. Y de esa forma ya hemos encontrado la respuesta. Resta de fracciones homogéneas, colocamos el mismo denominador. Y luego restamos numeradores. 5 menos 3, 2. Y de esa forma ya tenemos la solución. Así de sencillo. Veamos otro ejemplo. Resta de fracciones homogéneas. Tienen mismo denominador. Para resolverlo lo único que hacemos es colocar ese mismo denominador. Que en este caso es 9. Ese valor lo vamos a colocar por aquí. Y luego vamos a restar numeradores. 8 menos 1 nos da 7. Ese resultado lo colocamos aquí arriba. Y de esa forma ya tenemos la respuesta. Por último te estoy dejando algunos ejercicios de práctica. Así que cuando desees puedes pausar el video porque a continuación aparecerán las respuestas. Ya tenemos las soluciones. En todos los casos son resta de fracciones homogéneas. Por lo tanto vamos a colocar el mismo denominador. Mismo denominador. Y luego restamos numeradores. 4 menos 3 es 1. 6 menos 4 es 2. 10 menos 3 es 7. Y 14 menos 9 nos da 5. Bueno amigos. Espero que el video les haya sido útil. No olvides suscribirte, comentar y darle like.